Durante las casi tres décadas que estuvo vigente en el mundo de la interpretación, Adela Noriega siempre mantuvo en un discreto segundo plano su vida personal. La actriz mexicana apenas hablaba de sus parejas o de cualquier otro tema que tuviera que ver con su ámbito más privado, ese que guardaba celosamente en la intimidad de su hogar. Por eso muchos se sorprendieron este domingo cuando durante el noveno capítulo de la serie de Luis Miguel que transmitió Telemundo el pasado domingo, se dio a conocer el estrecho vínculo que al parecer existió entre la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Fuego en la Sangre y el reconocido cantante. Según lo mostrado en la serie, Adela y Luis Miguel habrían sostenido un romance, o al menos una aventura, a finales de la década de los 80 ya que en el episodio se puede ver como el cantante se muestra muy cariñoso con la actriz y hasta llega a besarla en la boca. El romance nunca fue confirmado por sus protagonistas en la vida real, aunque cabe destacar que la actriz participó en uno de los videos musicales que el cantante grabó en 1984. Suscríbete a nuestro boletín Isabel Burr, la actriz que interpretó a Noriega en la serie, habló del romance que mantuvieron Adela y Luis Miguel en una reciente entrevista con el diario mexicano El Universal, donde la intérprete mexicana aseguró que el cantante usó a la también heroína del melodrama Quinceañera para darle celos a Erika, ahora llamada Isabela Camil. Ella estaba en uno de sus momentos más importantes, pero grabaron un video juntos, ahí fue donde se conocieron e iniciaron el romance, contó Isabel. La aparición de la actriz en la serie como Adela generó muchas críticas en las redes sociales. No se parece nada a Adela Noriega, o, esa Adela Noriega no le llega ni a los talones a la verdadera, fueron algunos de los cientos de comentarios que se desataron en las redes. ¿Y a ti, qué te pareció la participación de Isabel Burr, crees que se parece a Noriega?